¡Hola! ¿Cómo andan? El día de hoy voy a hacer un video con mi mamá y espero que les guste Y bueno, nada, ¿cómo están? En el video pasado recibí un par de comentarios que decían que decía demasiadas groserías en mis videos Que dejara de decir groserías, que demasiadas groserías No, no, mentira, hablando en serio, tipo, no quiero cambiar como que la manera en la que hablo para hacer videos Porque de paso siento que se vería demasiado falso y que sería demasiado actuado, o sea, de paso no vale la pena Así que bueno, si les incomodan las groserías, si no les gustan, si tienen más de 50 años, bueno, recomiendo que se vayan de aquí No les va a gustar, no se van a sentir bien y bueno, que no sé, o bueno, que no sé, se van a tener portadas, televisión, no sé Así que bueno, ya ese era el anuncio Y bueno, el día de hoy, como yo bien dije, voy a hacer un video con mi mamá En el que nos vamos a hacer 5 preguntas, tipo, ella tiene 5 preguntas que yo no sé cuáles son y yo tengo 5 preguntas que ella no sabe cuáles son Entonces nos las vamos a ir haciendo y si ella no quiere responder, se va a tener que comer esto que realmente ni siquiera sé qué coño es Ajá, son ají, pues, pero no sé si pican o no Pero bueno, se supone que son preguntas picantes porque si no quiere responderte cómo es esto y te va a picar, pues O sea, bueno, la ven, que aparezca mi mamá en 3, 2, 1 ¡Má! ¡Apúrate! ¡Pero apúrate! ¡Mami! ¡No puedo! ¡No va a venir! ¡Pero aquí está los lentes! ¡No, no, no, no me estoy a preguntar! ¡No me quito nada! ¡No! ¡Te dije, espérate! ¡Mami! ¡Pero si! ¡Voy a esperar una hora que piense! ¡No! ¡Ya te apunto! Yo voy a hacer que aparezca mi mamá y yo me quedo así Tú te sientas y entonces ya cuando te sentaba tú me dices ya Y yo hago tal Sienta que esté Sienta pues Ya pasa que no me he metido en la playa A lo que nos referimos a cada rato cuando nos empezamos a quejar Es porque el perro se monta en la cama y cada vez que se montaba se movía la cámara Entonces coño que ladilla Coño Mira como se mueve Quédate quieto Vamos a pegarme Bájate Bájalo Bájalo porfa Vamos a recibir a mi mamá 3, 2, 1 Un aplauso Mami Más siento que sale No Sí sale Quítalo porfa ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Aquí? Obligado porque es fastidiosa Pasó toda la semana diciéndome que hacer el video, el video, el video Hasta que lo logró Que niñita más fastidiosa ¿Cómo te sientes de estar aquí? Te supo mierda ¿Qué opinas de la gente que pone que digo que hacía grosería? No, no, que infiel ¿Qué opinas de la gente que dice que digo mucha grosería? Bueno, que ella tiene que saber que no la puede decir No entendí O sea Si la puede decir ahí pero no en otro lado Claro, ella tiene que saber dónde se expresa y Son mis límites Sí, sus límites donde llegar Ajá, bueno Ya Me espelita todo lo que no va a ir Bueno, entonces mi mamá dice que es una estupidez lo del ají ¿Por qué? Ahí es que son preguntas picantes Entonces Coño Bueno, entonces mi mamá tiene 5 preguntas que yo no sé cuáles son Yo tengo 5 preguntas que ella no sé cuáles son Y bueno, listo Ya, ese es el juego básicamente Entonces vamos a empezar No sé, pierna, perla, tijera y la que gana empezó Dale, pierna, perla, tijera ¿Qué? Pierna, perla, tijera ¿Dónde está? Y mami, sé, 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 ya La primera pregunta es ¿A qué edad fue tu primera vez? Tienes dos opciones Responde o comete un poquito ¿Quieres comer poquito? Sí ¿No quieres responder? ¿Qué edad fue? Comete un poquito No, mamá Ya lo piquí No, no Tienes dos apuntes Esos estados Ah, no No, no Esto por lo menos Un poquito Ya, mira, ya, mira ¿Qué trahosa? Ya Un poquito Lía No Un poquito Ya Mami, no me lo diste la Mami, un poquito más Un poquito más Boba Ya Te has besado con alguien en alguna fiesta Ah, pero si es fácil Si Oh Ay, entonces La diversión Ay, no Coño, baja ese perro La idea es que tú digas No lo sabía Un aplauso ¿Cuál fue la última mentira que dijiste? ¿Qué? ¿Qué mentira? Dígela ¿Cuál? ¿Qué mentira? ¿Vas a comer la vaina o no? ¿Vas a decir que es mentira? No sé cuándo fue la última mentira que dijiste Come entonces un poquito Sí Pero ¿Cómo comételo? ¿Sí picó? Ay no mami, no vale Es un fracaso esto, dale Da tu otra pregunta ¿Te gusta alguien en este momento? No ¿Qué? ¿Por qué me dejó al perro? Pues yo pensaba que si te gustaba ¿Qué es eso? No No le doy emoción a esas preguntas ¿Quién es tu mejor hijo? ¿Mi hermano o yo? Ninguna de los dos ¿Los dos son una mierda o los dos son buenos? Los dos son buenos, no tengo preferencia por ninguno Mentira Pero di uno así mejor para algo No, ninguna de los dos ¿Le has mandado nudez a alguien? ¿Cómo ahí te nudez? ¿Cómo? Nudez Con acento la E Bueno, nudez ¿Has mandado fotos desnudas a alguien? No, ¿por qué? ¿Qué? No, te pasa ¿Por qué? Porque eso es muy fuerte, ¿no? Bueno ¿Fui planeada o fue un error? ¿Fuiste planeada? Mentira Claro que sí Porque tuvimos al varón Y después le preguntamos al doctor Cómo se hacía para la hembla Y nos explicó ¿La hembla? Ay, no la hembla A mí no me gustan esas cosas que Isbel A ponerme de burro Si ustedes no saben Mi mamá es la persona más penosa del mundo Tipo de Nada pues penosa No le gusta hablar frente a una cámara No le gusta nada Entonces Esto es un reto de pan Ajá, vengo yo Ah no, vienes tú ¿Te parece abajo? ¿Vienes tú? Vienes tú Vienes tú Vienes tú ¿Te has rascado en alguna fiesta? Sí, obvio No lo sé It was at this moment that he knew He fucked up Entonces me hagan preguntas Para que la gente se entere Qué estupide Qué bongálica Ah, viene mi última pregunta No entiendo esta letra Ya la escribió ¿Qué harías si me consigues tener relaciones? Te ahorcarías ¿Qué es eso? ¿Por qué? No va a leer la verdad No sé qué haga en el momento O sea, pero te molestaría Obvio Ay, pero afranjalo No, porque ya tiene su edad Esto es un fracaso Ni tu última pregunta Ni tu última pregunta Ni tu última pregunta Ni tu última pregunta ¿Te gustan las personas mayores como pareja? ¿Qué? Ya, pero la pregunta Si quisieras tener un novio mayor que tú Ajá, pero eso Ajá Sí O sea, normal No me ha gustado nadie grande No me gusta bien Ajá, al final nadie comió eso Nadie Porque todo el mundo respondió Todo el mundo tuyó Yo voy a Yo voy como un poquito Para que sea divertido Pero ni pico ni nada Ni que todo pica No, pero ya te pico los ojos Pero eso Mami, no fue divertido en todo así Bueno, entonces para finalizar Vamos a hacer algo divertido Ustedes no saben la bola Que le tuve que dar a mi mamá Para hacer esto Ay, no sé Tuve como una semana Peleamos Nos reconciliamos ¿Por qué te lo echaste? Cuenta eso Porque ya se pone fastidioso Intensamos hacer videos Vamos a hacer videos Pero o sea No entiendo por qué Se dio tanto la espera Si igualito lo hicimos y ya Bueno, entonces ya pues Hasta aquí llego El video con mi mamá Otro aplauso Un aplauso No, bueno Espero que les haya gustado Que se hayan vacilado Y bueno, si quieren ver a mi mamá Hay mil videos más que quiero hacer con mi mamá Así que si quieren ver a mi mamá en otro video Si quieren ver a mi mamá en otro video Si quieren ver a mi mamá en otro video Dejenlo en los comentarios O díganlo ya ¿Algún para despedirte? Chao Chao